Bueno, ojalá que nos venga un cambio pues, porque eso es lo que queremos, no que algunos están bien, otros estamos mal, no me mire a mi como ando, y las cosas no se alcanzan tan caro, y entonces es lo que pasa, está difícil, claro, pero es que cuánto vale un quintal de abono, vale 1200, 1300, 1400, si hay un pobre ya no lo alcanza, yo toda la vida he sido liberal, desde que nací, y yo, que no me gustaría que mi partido se recopere, no hay como explicarle la razón, pero la verdad que eso, que vuelva a ser y tal vez con esa gente cambiea, porque yo me acuerdo que cuando el partido liberal mandaba, todo abusaba, y y esto, cuando el grupo de la revolución decían que tú ibas a ser regalado, que aquí no iban a haber alteraciones de nada, que la luz iba a ser regalada, que el agua iba a ser regalada, y mire que ya no se puede ni comprar el agua. La verdad que no muchas, yo siento que no quieren, no sé, no sé, quizás, porque usted sabe que cada quien piensa diferente, entonces no sabemos el porqué, pues, no se animan, otros están trabajando, y eso también no les permite asistir a los sendos, pero allí donde están, allí en el, las votaciones, la gente acude bastante allí en ese reparto a votar, sí, y también de estos lados, porque ha habido transporte y la está transportando a la gente para allá, para atrás, a sus casas. La verdad que el que sea elegido que trabaje por la ciudad, porque eso es lo que uno espera, que haya cosas buenas, que haya cambios. Gracias. Gracias.